Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama El monstruo rosa, un cuento escrito e ilustrado por Orga de Dios para la editorial Apila Ediciones. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden dejarme un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Bueno, ¿están listísimos? Sí, pónganse muy cómodos que aquí comienzo. El monstruo rosa. Antes de nacer ya era diferente a los demás. Era rosa y los demás eran blancos. Monstruo rosa era grande y los demás eran pequeños. Siempre sonreía con cualquier tontería, pero los demás, su pico se los impedía. Vivían en un lugar donde todo era de color blanco. El cielo estaba tapado por una gran nube. Los árboles, las casas, hasta la tierra era blanca. Cuando jugaban al escondite, siempre perdía. Y al subirse a los árboles, monstruo rosa se caía. Al llegar la noche, se iban todos a sus casas a dormir. Pero monstruo rosa en su casa no cabía. Así que dormía abrazado a ella. Y soñaba con descubrir otros lugares. Hasta que un día, se atrevió a buscar otro lugar. Monstruo rosa un viaje emprendió. Tejó la gran nube blanca, los árboles blancos, las casas blancas y a todos los demás. Monstruo rosa cruzó montañas en bicicleta. Atravesó el mar en un barco de papel. Y al llegar al otro lado, se puso el barco de sombrero. Recorrió un desierto en el que se dormía durante el día y se cantaba por la noche. Y pasaron muchos días, muchas noches, muchos días, muchas noches. Y llegó a un lugar donde salía el sol. A veces llovía. Y también otras veces... Se veía el arco iris. En ese lugar, conoció nuevas gentes que eran muy diferentes. Bicho pelota, que en lugar de andar, rodaba sin parar. Pájaro amarillo. Él podía volar y cantar. Monstruo azul, que con sus largos brazos, daba los mejores abrazos. Rana de tres ojos, que cuando saltaba, a todas partes miraba. Allí reían y jugaban todo el día. Y por la noche, en sus casas, dormían. Monstruo rosa, en este lugar, se quedó a vivir. Y nunca, nunca más paró de sonreír. Y colorado colorín, el cuento Monstruo rosa llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho este cuento. Monstruo rosa, un cuento escrito e ilustrado por Olga de Dios para la editorial Apila Ediciones. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro, para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden dejarme un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento. Y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chau!